Madrugada sangrienta en el municipio de Martínez de la Torre, donde dos personas murieron. Se detalló que el hombre llegó al domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata, donde hirió a Cleotilde Andrade Benamides, de 68 años, propietaria de una cantina ubicada en la parte trasera de su domicilio. Quien murió también hirió al hijo y nieto de la víctima. La escena del crimen fue acordonada por personal de la Fiscalía, quienes iniciaron las pesquisas y retiraron los cadáveres. Mientras que los lesionados fueron atendidos por paramédicos.